Me voy a dormir si me imitas a Serrat. ¿Quieres que te imites a Serrat? Sí. Y hay una canción de Serrat que me encantaba, que no es muy popular, catalana, se llamaba Para. Y decía, para, diguéu-me qué, le han hecho el bosque que ya no canta. Y ya, rellisca como un barb, mor sota un pan de escuma blanca. Atrévete.